...de la semana que se dio retirar en la unidad del presidente Otto Pérez Molina y de esa forma un general mandatario a responder a los casos de corrupción que recibió su contra el mundo como durante el debate de los legisladores de la normativa de Puerto Rico fueron llamados a no solapar las corrupteras del gobierno de Pérez Molina y el que más se tuvieron que resumir a la mayoría para un país desde la ciudad del Congreso, cientos de personas siguieron con atención lo que ocurría entre los legisladores y celebraron el resultado a la espera de que Pérez Molina sea sujeto a juicio la investigación contra Pérez Molina en la cual también se incluía varios de sus ex colaboradores como la expresión